Entre los distintos temas, perdón, aquí se me olvidó mencionar que si ustedes se dan cuenta todo esto está aplicado básicamente para la industria o en mayor medida. Sin embargo, para realizar experimentos o análisis de este tipo de flujos, pues lo que vamos a tener son altas temperaturas, por un lado y por el otro que los metales fundidos son altamente corrosivos. Lo que se ha hecho es, se han realizado experimentos a nivel laboratorio y mediante el uso de las leyes de semejanza y parámetros adimensionales adecuados, pues nosotros podemos extrapolar estos resultados que nosotros podemos obtener en el laboratorio a cuestiones reales. De entre los distintos materiales o elementos que se encuentran a temperatura ambiente en su forma líquida, se encuentran cuatro, el mercurio, el cesio, el galio y el rubidio. De hecho, en magnetohidrodinámica, los primeros ejemplos que vemos, ahí pueden encontrar en internet un archivo, perdón, unas pláticas sobre el magnetohidrodinámica dadas con mercurio, antes de que descubrieran que es tóxico. Y de estos cuatro materiales, realmente el galio es el único que podemos utilizar, no es tóxico y porque no es, bueno, no tiene aquí elevada actividad química, sí reacciona con otros elementos, pero no es peligroso para su manejo. Y más aún, nosotros podemos mezclarlo con indio, bismuto, estaño, plomo, sí, plus aluminio, y vamos a modificar un poco las propiedades para producir el galio téctico, galio indio, que es un poco lo que le comentaba ahorita a Gabriel, o el galio india estaño, con estos porcentajes. Para cuestiones de VHD, estos tres materiales se comportan más o menos igual, desde el punto de vista de fluidos, pero tienen propiedades distintas en algunos aspectos. Lo que hice al inicio fue tratar de entender cómo funcionan los fluidos para aplicaciones de procesamiento, y lo que se nos ocurrió fue diseñar un sistema, como el que se muestra aquí, es una, si ven mi cursor. Creo que no. Lo que van a observar es un contenedor de acrílico, aquí está el metal líquido, y en la parte superior tenemos una solución ácida. Y la solución la tenemos porque el galio, o cualquiera de sus aleaciones en contacto con el aire, o con el agua, cualquier fluido que contenga oxígeno, se forma una capa de óxido que tiene propiedades bastante interesantes. Entonces, para evitar esta capa de óxido, nosotros ponemos ácido, y tenemos así la superficie limpia. En la parte inferior nosotros ponemos un disco, en el que nosotros distribuimos de manera equitativa, equidistante, imanes, y esos imanes los ponemos a rotar mediante... Aquí tenemos un motor y una banda dentada, en la parte inferior del contenedor. Entonces, lo que vamos a obtener es precisamente que, como este tiene una... El galio tiene una conductividad aproximada de 3.4 por 10 a las 6 simens sobre metro, que es un orden de magnitud menos que el cobre, o el aluminio, o el oro. Y al tener un campo magnético que va a estar rotando, o variando en el tiempo, se van a inducir corrientes, y las corrientes van a interactuar con el campo magnético y van a producir una fuerza. Que en este caso va a hacer que arrastre el fluido. Entonces, aquí es lo que se puede observar en esta imagen. Aquí ya están rotando, pero no sé si la alcanzan a ver. Y, básicamente, como el fluido es opaco, lo único que podemos observar es la superficie. Para poder ver qué pasa adentro, utilizamos una técnica en la parte derecha del fluido, acá está. En esta parte de aquí, o en el diagrama, es este dispositivo. Es una técnica, es una sonda ultrasonico, en donde lo que hacemos es emitir haces de sonido para poder determinar la posición de las partículas, si nosotros conocemos la velocidad del sonido en el medio, que sí la conocemos. Y, pues, si conocemos la posición en distintos instantes, si conocemos el intervalo de tiempo en el que se tomaron dichas posiciones, pues nosotros podemos determinar la velocidad. Entonces, es una manera en cómo se utiliza. La técnica se llama velocimetría doble ultrasonica, y es algo que se utiliza bastante para el estudio de este tipo de flujos. Sin embargo, como pudieron ver anteriormente, lo que observamos un poco es la superficie, como es especular, entonces nosotros podemos utilizarla para tratar de comprender un poco mejor lo que está pasando dentro. Y lo que tenemos es que si nosotros tenemos un fluido, y lo hacemos que se mueva, es normal que la superficie se deporme, y va a haber zonas en donde haya valles, y zonas en donde haya crestas de la superficie. Si nosotros tenemos una fuente de luz direccionada a la superficie libre, en las regiones en donde tengamos zonas concavas, pues va a servir como un concentrador de luz, y las zonas que sean las crestas, pues va a dispersar la luz. Y con esto, pues básicamente lo que tenemos es que nosotros hicimos precisamente esto en la superficie, y lo que observamos es que bajo ciertas condiciones, en este caso yo tengo dos imanes, en la parte superior, acá arriba yo tengo dos imanes, rotando en la parte inferior, a esta frecuencia, 1.4, yo aumento el número de imanes, es 4, se obtiene aquí una forma de cruz, hicimos simulaciones por trazado de rayos, y pues básicamente obtuvimos lo mismo, y esto lo hicimos para diferentes frecuencias, y para diferentes posiciones de los imanes. En la parte de abajo es una, acá vemos el número de imanes, acá la frecuencia, estas están ubicadas cerca del centro, a 3 centímetros casi, y estos están ubicados a poco más de 4 centímetros del eje de rotación. Y lo que observamos es que si nosotros incrementamos el número de imanes, pues vemos primero 1, 2, 3, 4 o 5 modos, están directamente relacionados los modos que se observan en la superficie con el número de imanes, pero existen algunos casos como este que estoy señalando, en donde a pesar de que yo tengo un imán, estoy observando un modo distinto que al que yo tengo a la derecha. y estos modos solamente se presentan en espacios muy restringidos de frecuencias que nosotros tenemos, que es lo que vemos aquí en la derecha, y esas frecuencias no dependen del, bueno, no hemos encontrado algún fenómeno, perdón, algún modelo matemático que nos pueda decir cómo es que esas frecuencias se obtienen solamente en estos rangos de frecuencias, pero en estos modos. hicimos otro experimento, bastante interesante también, una capa pequeña, los imanes ahora son más largos, y lo que observamos es que nosotros también teníamos una geometría, estos son 4 imanes, puestos así como una cruz, este es el inicio de nuestro sistema, se puede apreciar claramente aquí un cuadrado, pero que posteriormente evoluciona a un triángulo, porque aparentemente es una estructura mucho más estable, al menos para esas condiciones en las que nosotros llevamos a cabo el experimento, nosotros pusimos 5 imanes, y pues se ve claramente aquí que aparece un pentágono, hicimos otros experimentos, simulaciones, pero es algo que todavía sigue la experimentación, buen análisis. El segundo tema, que es un poco lo que les quiero platicar ahora, tiene que ver con bombas magnetohidrodinámicas para aplicaciones de ascensado, en este caso la motivación, es básicamente que, pues básicamente la tendencia actual, es hacia la miniaturización de los sistemas, que se conoce como MEMS, pero no solamente para dispositivos mecánicos y eléctricos, sino también para sistemas microfluídicos, y lo que se obtiene, pues básicamente son dispositivos, o lo que le llaman labo-narchipo, sistemas de microanálisis total, en donde en estos dispositivos, en estas muestras, sustratos, se tienen diferentes sistemas de caracterización de flujo, y una característica que se tiene, es que prácticamente todos ellos requieren de poder mover algún fluido, entre ellos la sangre, que dicho sea de paso, tiene cierta conductividad. Para moverlo, existen diferentes mecanismos, están los de desplazamiento, que básicamente son los mecanismos que nosotros teníamos a escala normal, pero miniaturizados, y los dinámicos que ocupan fuerzas de volumen, entre los que se encuentran, la fuerza electrodinámica, electroosmosis, magneto-hidrodinámica, streaming acústico, y algunos otros. En particular, yo voy a estudiar, una bomba magneto-hidrodinámica, de corriente directa. Nosotros podemos comparar, las presiones o los flujos, que podemos alcanzar con cada uno de ellos, y pues básicamente vemos que las mecánicas van a tener flujos, y también presiones más altas que las no mecánicas. Sin embargo, aquí en rojo, este círculo, estoy indicando la bomba MHD, que les comentaba, y pues, esta es para las no mecánicas, que sería de las que tiene mejores flujos, también para este tamaño, y estaría, puede estar más o menos aquí. O sea, es comparable con algunas soluciones, perdón, con algunas bombas mecánicas. En este tipo de flujos, es importante mencionar, que normalmente el número de Reynolds, es menor a 100, por lo que los procesos de difusión, o de mezclado, realmente resultan en un reto. Pero en general, se va a tener un flujo laminar. ¿Por qué utilizar metal líquido? Un poco lo que comentaba, hace unos segundos. Aquí en esta gráfica, nosotros para hacer, los dispositivos en escala pequeña, se pueden utilizar diferentes compuestos, como elastómeros, polímeros. Aquí estamos comparando las propiedades, que tienen los metales líquidos, que está el galio indio estaño, por polímeros, que tienen embebidos los metales líquidos, contra sólidos, o con algunos polímeros. Y pues vemos básicamente, que es altamente deformable, el metal líquido, tiene propiedades de un metal, como la conductividad térmica, la conductividad eléctrica, y que se oxida, y también tiene propiedades de fluido, es decir, tiene viscosidad, y demás, que le otorgan, propiedades bastante particulares. Entonces, si nosotros lo embebemos, en algunos polímeros, pues lo que observamos, es que, su módulo de Young, le permite estar en el área de, de que es elástico, no gelatinoso, pero sí elástico, tiene una conductividad térmica, del orden de, el galio, del orden de 20, watts sobre metro, Kelvin, y por acá estarían los, los óleos, ¿no? Pero comparado con otros, elastómeros, sigue siendo elevada, la deformabilidad, que tiene, pues básicamente, para este sí es, es alta, se han reportado, casos, en los que el metal líquido, está embebido, en un elastómero, y se puede deformar, 500 o 700 veces, su tamaño original, sin perder sus propiedades, y la conductividad eléctrica, que les comentaba, está muy por encima, del galio, cerca de los metales, pero, este de aquí, tiene conductividades, del orden de 10 a la 3, o hasta 10 a la 4, o 10 a la 5, dependiendo de la forma, en cómo está embebida, de las, del, del material, la, el grado de compactación, y otros materiales, y, más interesante aún, son las propiedades, y aplicaciones, que tienen, estos metales, si nosotros, los utilizamos, solamente el metal líquido, como tal, se ha reportado, que se utilizan, o se han utilizado, por ejemplo, para la nación, o para tratar, tumores, se han utilizado, como medios, de refrigeración, no sé si ustedes, sean fanáticos, de los videojuegos, pero el, nuevo playstation 5, tiene, galio, indiestaño, como medio de contacto, entre el procesador, y los disipadores, se puede utilizar, para electrónica, flexible, eso es también, una tendencia, utilizar todo esto, sensores, que se pegan, en nuestras manos, en los hombros, para rehabilitación, y demás, pues esto es posible, debido a la elevada, conductividad, perdón, de elevada conductividad, y también de formabilidad, que le permite, ponerlo dentro, de otros materiales, que son flexibles, como los polímeros, y desarrollar, estos materiales, máquinas suaves, aquí tenemos, algunos robots, que se mueven, por sí mismos, básicamente, por las reacciones, que se presentan, en su superficie, y también, los podemos, topar con otras partículas, que les otorgan, todavía, otro tipo de materiales, por ejemplo, aquí, los toparon con chrome, que tiene propiedades magnéticas, entonces, el metal, no es magnético, pero al agregarle, estas partículas, pues nos permite, manipularlo, con campos magnéticos, los podemos utilizar, con materiales de interfase, con procesos de manufactura, o, para otro tipo de sistemas, entonces, es realmente, interesante, todo lo que, está surgiendo, a partir del uso, de metales líquidos, lo que yo les comentaba, es una bomba, lo que estudiamos, inicialmente, es una bomba, para hidrodinámica, que consta, básicamente, de un, par de imanes, electrodos, y un ducto, que contonga un fluido, y el fluido, tiene que ser, si nosotros, inyectamos una corriente, la interacción, de la corriente, y el campo magnético, va a hacer, que el fluido, fluya, en una u otra dirección, que dependerá, de la orientación, de los campos, y corrientes, entonces, en realidad, esta bomba, MHD, también sirve, como válvula, las ventajas, que tiene este sistema, es que no tiene, partes móviles, el diseño, es muy simple, y como no tiene, partes móviles, nosotros también, lo podemos, escalar, a las escalas, muy pequeñas, y se ha reportado, bombas del orden, con dimensiones, de los ductos, del orden de 200, o 300, micrómetros, la funcionalidad, lo que les comentaba, puede servir como una bomba, puede servir como una válvula, también, el problema, es la electrólisis, se puede, se le puede dar, por ahí la vuelta, si utilizamos, campos, alternos, o, si utilizamos metales líquidos, esto de aquí, ya no tendría, y la presión obtenida, pero, como les comentaba, aún y cuando, la presión es baja, es alta, para, el tipo de bombas, que son, de no desplazamiento, pero aún está, en competencia, con algunas, de desplazamiento, para simular, o para estudiar, este tipo de flujos, lo que tenemos, es que cuando las escalas, características, de nuestro sistema, son del orden, de magnitud, de la trayectoria, libre y media, nosotros tenemos, que modificar, las ecuaciones, que rigen, el comportamiento, de los fluidos, o las condiciones, en este caso, para microflujos, de metales líquidos, o líquidos, en general, no tenemos, que cambiar, las ecuaciones, es decir, siguen, se siguen resolviendo, las ecuaciones, de mecánica de fluidos, las de navieres top, y solamente, tenemos que, modificar, las condiciones, de frontera, en este caso, la superficie, ya no, perdón, el fluido, ya no moja, la superficie, y este desliza, un poco, sobre, sobre ella, ha habido, diferentes, teorías, sobre, cómo es, que se produce, este deslizamiento, todas ellas, muy válidas, pero no hay, una sola, razón, una de ellas, por ejemplo, es que en la interfase, se forman burbujas, entre fluido, y la superficie, y lo que pasa, es que el fluido, desliza sobre las burbujas, y las burbujas, son las que están, pegadas, a la superficie, entonces, la velocidad del fluido, en la superficie, realmente, no es cero, sino es distinta, y esta velocidad, está caracterizada, por una longitud, de deslizamiento, LS, que, se obtiene, básicamente, extrapolando, en este punto, una tangente, y la distancia, en donde, corta, tiene una velocidad, cero, es esta distancia, de deslizamiento, las ecuaciones, para este caso, en un ducto, de sección transversal, rectangular, que es, por los métodos, de practicación, es una de las más, comunes, para un flujo, completamente, desarrollado, si yo tengo, un campo magnético, vertical, con una corriente, horizontal, lo que voy a tener, es que, la ecuación, que resulta, es la que estoy, señalando aquí, tengo la parte, de la difusión, la plasiano, de la velocidad, tengo, los forzantes, que en este caso, G, es un gradiente externo, que puede ser, otra bomba, y F, perdón, beta, es la corriente, eléctrica, perdón, la fuerza de Lore, debido a la corriente, eléctrica aplicada, sin embargo, la interacción, como sabemos, de un fluido conductor, en presencia, de un campo magnético, va a inducir, corrientes eléctricas, y de acuerdo, a la ley de Ohm, se va, estas corrientes, van a ser proporcionales, a la velocidad, entonces, en MHD, siempre va a aparecer, este, este término de aquí, que se conoce, como frenado, de Hartmann, que es una de las personas, que empezó a estudiar, este tipo de flujos, siempre va a ser negativo, es decir, siempre se va a oponer, al, al flujo principal, y, es proporcional, aquí, al Hartmann cuadrado, que en un momento, voy a, voy a definir, si nosotros, nosotros tenemos, condiciones, simétricas, para la velocidad, es posible encontrar, soluciones analíticas, que se hicieron, y, esto compara, bastante bien, con resultados, experimentales, nosotros, también, realizamos, un pequeño modelo, aquí, experimental, en el que utilizamos, un electrolito, y, utilizamos, PIB, para analizarlo, se hicieron comparaciones, y, todo resultó, bastante, bastante bien, de manera general, lo que les puedo, comentar, y, si observan estas gráficas, es que, si nosotros, aumentamos el número, de Hartmann, que, básicamente, es la, la, el cociente, entre las fuerzas, magnéticas, y las fuerzas, viscosas, pues, lo que vamos a obtener, es que, el flujo, en mi sistema, va a disminuir, lo vemos, en prácticamente, todas estas, ¿no? aquí, el número, de Hartmann, en el eje, horizontal, y, arriba, en el eje, vertical, tengo, el incremento, en el flujo, respecto al caso, en el que, no hay deslizamiento, alfa, es el deslizamiento, de manera, dimensional, entonces, yo observo, que si yo incremento, alfa, pues, voy a incrementar, el flujo, que es de esperarse, pero, si aumento, el número, de Hartmann, manteniendo, uno de los parámetros, constantes, pues, lo que vamos a ver, es que esto va a disminuir, esto también se observa, en la figura, de la derecha, en donde yo tengo, el incremento, por ciento, del flujo, respecto, a la, longitud, de deslizamiento, para diferentes números, de Hartmann, y lo que observamos, es que si nosotros, incrementamos el Hartmann, esto, de aquí, disminuye, considerablemente, y lo mismo pasa, para, con razones, de aspecto, distintas, entonces, incremento, el número de Hartmann, aumento, el frenado, y por lo tanto, disminuyo, el flujo, si aumento, la longitud, de deslizamiento, voy a aumentar, el flujo, y si aumento, la razón, de aspecto, evidentemente, voy a aumentar, el flujo, sin embargo, bueno, este es el modelo, que teníamos, puesto de forma, dimensional, y, de forma, dimensional, el mismo que les mencionaba, anteriormente, y aquí está, la definición, del número de Hartmann, que es, el producto, de, campo magnético, la longitud característica, en este caso, es, la altura, de mi canal, sigma, es la conductividad, eléctrica, ro, es la densidad, del fluido, y, no, es la viscosidad, del, del fluido, entonces, entre mayor, sea el número de Hartmann, pues va a ser, mayor, este, este término de aquí, mayor el frenado, para tener, una idea, por ejemplo, les comentaba ahorita, para el metal líquido, este es del orden, de 10 a la 6, la densidad, es de 6, bueno, 6,300 kilogramos, sobre metro cúbico, y la viscosidad, es más o menos, dos veces, la del agua, entonces, el número de Hartmann, para microflujos, con metales líquidos, anda, por ahí, del orden de, de 1, de 1, o 2, pero aún así, es considerable, el efecto que tiene en el flujo, para electrolitos, por el contrario, este tiene una conductividad, el agua de mar, o incluso, el agua, perdón, la sangre, tiene una conductividad menor a, 5, o 4, símens, por metro, la densidad es de 1, y la viscosidad es del orden de 10 a la menos 6, entonces, en este caso, el número de Hartmann, es muy pequeño, y es por eso que, aunque existan campos magnéticos, y este es muy pequeño, evidentemente, regresamos, o recuperamos la solución hidrodinámica, el problema es que, que nosotros, de manera natural, o de manera común, estamos acostumbrados, a utilizar el número de Reynolds, como un parámetro adimensional, que me pueda decir, un poco más del flujo, pero esto es válido, cuando nosotros, queremos estudiar flujos, en los que, se da una transición, de un flujo laminar, a uno turbulento, y obviamente, se obtiene del balance, del término, no lineal, o adjetivo, de las ecuaciones de Navier-Stokes, y el término difusivo, sin embargo, si ustedes se dan cuenta, en esta ecuación, yo solamente tengo, el término difusivo, la fuerza de Lorentz, y un gradiente externo, lo que nos preguntamos, pues si era válido, utilizar el número de Reynolds, en este problema, y más considerando, que los números de Reynolds, a los que nosotros, estábamos enfocándonos, eran mucho menores a uno, y nosotros consideramos, que no, porque en la ecuación, gobernante, esta que aparece acá arriba, como les comentaba, no aparece el término, inercial, solo aparece, el término difusivo, el gradiente de presión, y la fuerza de Lorentz, si nosotros, comparamos, este término, con este de acá, lo que me va a dar, es el número de Hartmann, entonces básicamente, lo único que me queda, es comparar, este término, con el gradiente de presión, y lo que obtenemos, es, el número de Poissette, que es un parámetro, que consideramos, más adecuado, para este tipo de flujos, este, número de Poissette, se define, en términos, del factor de fricción, de Darcy, graficado, en el diagrama, de Moody, para saber, donde es la transición, del flujo, dependiendo de la rugosidad, y demás parámetros, y, del número de reinos, este se aplica, cuando nosotros, tenemos un flujo, muy viscoso, y como les comentaba, un flujo, sin aceleración, y por aceleración, me, me refiero, a que el término, adjetivo, es cero, no aparece, en la ecuación, entonces, esto consideramos, que es un número, mucho más adecuado, para estudiar, este tipo de flujos, entonces, lo que tenemos, para encontrar ese número, es, tenemos la ecuación, encontramos las soluciones, en donde aquí está, lambda, que depende del número, de Hartmann, y de la razón de aspecto, lo integramos, en la sección transversal, lo dividimos entre el área, para sacar la velocidad promedio, y lo sustituimos, en estas definiciones, y lo que obtenemos, es precisamente, la expresión, para el número de Poisset, lo interesante, que resultó, de este estudio, es que, si nosotros, hacemos el mismo caso, para, para un flujo hidrodinámico, lo que se ha reportado, es que el número de Poisset, solamente depende, de la razón de aspecto, es decir, de A y de B, no hay otro, parámetro adicional, sin embargo, en esta gráfica, perdón, en esta ecuación, ustedes pueden ver, que no solamente depende, de la razón de aspecto, o de los parámetros geométricos, sino también depende, de las propiedades, del fluido, y del campo magnético, aplicado, y esa dependencia, se puede ver aquí, en la, ¿qué quiero decir con esto? Que, para este caso, el número de Poisset, si es la resistencia, que es como lo podemos entender, la resistencia, que es lo que opone, a una sección, a un flujo, existe un óptimo, y ese óptimo, es un ducto, de sección cuadrangular, sin embargo, para el, caso, en el que estemos trabajando, con campos magnéticos, y fluidos conductores, este número, ya no va a ser, perdón, este óptimo, si la geometría óptima, de mi ducto, rectangular, ya no va a ser un cuadrado, sino dependerá, de todas las, de otras variables, y eso lo vemos, en esta gráfica, este es para el caso, hidrodinámico, es decir, Hartmann igual a cero, y lo que observamos, es que, para épsilon, mucho menor a uno, estas líneas, representan, la forma del ducto, en este caso, sería un ducto, horizontal, largo, comparado, con un épsilon, mucho mayor a uno, en donde sería, un ducto, vertical, muy largo, y lo que observamos, es que, si nosotros, aumentamos la longitud, de deslizamiento, si el canal, es muy, muy largo, y tengo, aquí, menciono, paredes de Hartmann, las paredes de Hartmann, son aquellas, que son normales al campo, entonces, si el campo es vertical, las paredes de Hartmann, va a ser, esta de aquí abajo, y esta de aquí arriba, pues si yo aumento, el deslizamiento, básicamente, estoy reduciendo, la fricción, lo que vamos a obtener, es que esto, va a tender a cero, conforme yo, aumente alfa, sin embargo, si yo tengo este canal, y aquí es a donde tengo, las condiciones, de no deslizamiento, pues evidentemente, esto va a mantenerse, más o menos constante, como les comentaba, el caso óptimo, en que alfa es cero, para el caso hidrodinámico, lo que vamos a tener, es que la geometría óptima, va a ser, una geometría, con una razón, de aspecto de uno, que es un cuadrado, algo interesante, obviamente, nosotros, siempre que hacemos, un modelo, tenemos que validarlo, el flujo, que está reportado, para paredes paralelas, es de 96, o 24, y lo puse aquí, entre paréntesis, porque, el número de Pasell, está en función, del factor de Darcy, y en algunos casos, el factor de Darcy, lo utilizan, no utilizan el factor de Darcy, sino el número de factor de Fanny, y este tiene un factor de, de 4, por eso es que, aparece aquí el 24, y pues, el modelo, realmente, reproduce, este comportamiento, y también, el ducto cuadrado, que, en cuyo caso, se obtiene un, un número de Pasell, de 57, si nosotros, ahora, graficamos, el número de Pasell, como función, de la razón de aspecto, lo que observamos es, este sería el caso, hidrodinámico, sin deslizamiento, va de 96, a 57, el mínimo, la geometría cuadrada, y otra vez, regresa, a 96, que, es consistente, con, con la física, sin embargo, si nosotros, cambiamos, las longitudes, de deslizamiento, pues lo que vamos a ver, es que nuestro óptimo, se recorre, hacia la izquierda, y, son razones, en este caso, es como de 0.7, 0.8, que son alcanzables, numérica, experimentalmente, comparamos nuestro modelo, con resultados, reportados, en la literatura, este, esta columna, corresponde al, o del Pasell, experimental, este, corresponde, al modelo que ellos, a un modelo que ellos reportan, y, este es el modelo, que nosotros, estamos proponiendo, y pues, lo que vemos, es que, el experimental es 65, con un modelo de 68, y nosotros, tenemos 65.76, y pues, básicamente, para todos los casos, el modelo que nosotros, proponemos, es, resulta, mejor, muchos de estos modelos, son unidimensionales, entonces, el hecho de despreciar, términos, conduce, a, a errores, que como pueden ver, si bien no son, significativos, y hacen, una pequeña diferencia, ¿qué pasa, si nosotros, metemos el campo magnético? Pues, lo que se observa, es que, dependiendo, de la geometría, no se fijen, tanto aquí, entre las distintas, cada una de estas líneas, corresponde, a un, a una, geometría, en el particular, estos son los cuadrados, estos son, el chilón 0.1, es un canal, horizontal, muy largo, y el chilón 10, sería un canal, horizontal, muy elevado, perdón, muy, este, vertical, muy largo, y pues, en todos los casos, en todos los casos, perdón, conforme yo aumento el Hartmann, lo que vemos, es que la resistencia, se incrementa, antes o después, pero en todos los casos, se incrementa, y también depende, de la, condición de deslizamiento, algo interesante, como les comentaba, para flujos de metales líquidos, el Hartmann, que se alcanza, es del orden de uno, entonces, lo que graficamos aquí, es, diferentes razones de aspecto, el número de Quasel, para distintos Hartmann, y, observamos, que si nosotros, modificamos el Hartmann, vamos a obtener, un óptimo, que va a depender, precisamente, de las condiciones, es decir, nosotros podemos, fabricar un sistema, que tenga, este, que tenga un óptimo, en geometría, y que no va a ser, la cuadrada, la geometría, necesariamente, fundamentalmente, y, lo más interesante, es que, este óptimo, se encuentra, dentro de las, razones, que nosotros, podríamos encontrar, en la literatura, o que podríamos, fabricar, experimentalmente, y también, para el Hartmann, Hartmann 4, es fácilmente, alcanzable, quisimos validar, numéricamente, hasta que punto, era, válido, este modelo, y para esto, implementamos, una, un pequeño sistema, perdón, en modelo, en console, tridimensional, y lo que observamos, es que, para Reynolds 500, ya la diferencia, entre lo que se obtiene, perdón, la línea continua, es el modelo analítico, y la, la simulación, son todos estos cuadrados, lo que observamos, es que, si yo tengo, un Reynolds, perdón, de 500, la diferencia, es observable, este es un Reynolds 100, y, el Reynolds muy bajo, se reproduce, el sistema, entonces, aunque, este modelo, aplica para Reynolds bajos, de hecho, no tendríamos, por qué incluir a Reynolds, porque dijimos, que no era el parámetro adecuado, aún así, para flujos, en los que se tenga, un Reynolds, aproximadamente de 100, sigue reproduciendo, con bastante buena, fiabilidad, el, el comportamiento, hicimos lo mismo, con el campo magnético, pues aquí ven, básicamente, que se siguen, reproduciendo los resultados, entonces, el siguiente paso, que queríamos hacer, era, comprobar esto, experimentalmente, para obtener, el, el, la validación experimental, de este modelo, y el primer problema, que, que enfrentamos, pues fue básicamente, que al, preguntar sobre sistemas, que me permitieran, controlar de manera precisa, el flujo, tenían un costo, de aproximadamente, 20 mil dólares, le pregunté, al jefe de unidad, y me dijo, que no tenía 20 mil dólares, para, para apoyarme, a comprar este equipo, que además, se iba a ocupar, nada más yo, así que, lo que decidimos, es, fabricar uno, y caracterizarlo, para determinar, que tan, fiable, o factible, era realizar, este tipo de sistemas, este es el sistema experimental, que a continuación, les voy a describir, básicamente, consta de un sistema de bombeo, perdón, este, sistema de bombeo, de Elbefol, Elbeflú, tal vez lo conozcan, es un recipiente, a presión, con el fluido, que yo quiero hacer fluir, y, el flujo lo controla, mediante la presión, de gas, en la parte superior, del flujo, entonces, realmente, el movimiento, es bastante, bastante suave, aquí nosotros, tenemos, una bomba de jeringas, que nosotros mismos, construimos, aquí se ve, un, actuador lineal, conectado, rígidamente, aquí, a unas jeringas, una de estas jeringas, las voy a conectar, con, perdón, a una, lo voy a llenar, con metal líquido, y, el canal, perdón, ese metal líquido, lo voy a hacer pasar, por los canales, hacia otra jeringa, y después, pues, nada más lo invierto, retraigo, el sistema, para succionar, el flujo, la caracterización, la hicimos, con un sensor, de flujo, y con, unos sensores, de presión, a la entrada, y a la salida, y la adquisición, de datos, nos sirvió, para analizarlo, este es nuestro sistema, de jeringas, aquí, tenemos un vaso, de precipitado, para, pensando, aquí, vamos a utilizar agua, pero, para evitar, daños, lo que optamos, al final, fue ponerle, otra jeringa, para que, después, pudiéramos hacerlo, de manera, reversible, aquí, está el imán, y, así es como se ve, experimentalmente, esto nos costó, como, yo creo, como unos 4 mil, o 5 mil pesos, construirlo, y, el actuador lineal, los ejes, los, 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 los rodamientos, y demás, los canales, que diseñamos, son como los que muestro aquí, son de una longitud, de, poco más de 5 centímetros, ahorita les explico, por qué, esta es la forma, tiene aquí, un sensor, perdón, una entrada, y, aquí, otro a la salida, para poner, los sensores de presión, que se indican aquí, y también, otros dos, para la entrada y salida, del, del flujo, eh, también intentamos hacer, esto experimentalmente, o fabricarlo, nos salía bastante costoso, porque no encontramos, algún lugar, en donde se pudieran, fabricar canales, con esas, dimensiones, eh, bueno, tal vez Gabriel, hubiera podido, ayudar, no, yo tengo el mismo problema, eh, jajaja, ok, este, entonces, bueno, aquí ya son las buenas noticias, esto lo hicimos, con una, en una máquina CNC convencional, y lo único que hicimos, fue comprar, brocas especiales, del orden, de un centésimo, hasta un treinta y dos agos de pulgada, que son como, de 24 micras, a un poco más, perdón, 250 micras, a un centímetro, un milímetro, más o menos, y los canales, que obtuvimos, nosotros, por ejemplo, los pusimos, como de punto 25, y por la máquina, nos salió, como de punto 68, entonces, hicimos diversos, canales, estas son las dimensiones, que nosotros, obtuvimos, ya después, de cada una, de las mediciones, y lo que hicimos, fue, tomar el canal, posicionarnos, en diferentes puntos, y después, promediar, asegurándonos, de que el canal, fuera, más o menos recto, y por más o menos, me refiero, con un 5% de error, porque, se puede ver aquí, que no es la mejor forma, actualmente, ya en el grupo, se adquirió, una micromáquina CNC, entonces, estas, este tipo de canales, en principio, se pueden realizar, con una precisión, de aproximadamente, 25 micras, entonces, esperemos, que ya el siguiente año, esté aquí, y podamos realizar, este tipo de experimentos, con mayor precisión, de cualquier forma, lo que les voy a mostrar, lo que les estoy mostrando, es más bien, el sistema de caracterización, aquí están, las dimensiones, alcanzamos, por ahí, alguna, que tenía, medio centímetro, perdón, medio milímetro, de altura, las razones de aspecto, entre punto 4, y 1.6, y bueno, estas son las áreas, este canal, estaba puesto, en esta placa, en la parte superior, iba otra placa, con el mismo número, de, barrenos, y estos, estaban, aprisionados, por, otras dos, ahorita lo van a ver, gráficamente, como se observa, para que, asegurar, que no tuviéramos, fuga, en la parte interior, aquí ustedes pueden ver, que tanto en la parte superior, como en la inferior, tenemos unos espacios, y eso es para poder aquí, ubicar imanes, de neodimio, que son de dos pulgadas, de, de, de lado, y por eso, también es que nosotros, decidimos que estos canales, tuvieran un poco más, de esa longitud, para que en esta región, el canal fuera uniforme, así se ve, experimentalmente, aquí está el canal, tuvimos que utilizar, tornillos de cobre, para evitar, problemas con los imanes, que ya nos habían pasado, también, acá están los sensores, de presión, una a la entrada, otra y otra a la salida, el metal es, muy corrosivo, entonces, lo que hicimos, fue, pedir, o buscar, realmente, perdimos, o invertimos, bastante tiempo, ubicándolos, porque son sensores, que están hechos, de cerámico, tienen una resolución, por ahí, de 30 pascales, y, bueno, entrada y salida, y acá está la, este es un sistema, que tenía una resolución, como de, hasta 60 mililitros, por minuto, me parece, ahorita lo vamos a ver, este se conecta, directamente a la computadora, ya tiene su software, pero este de aquí, tuvimos que conectarlo, nosotros, acá, en el fondo, se ve la, la electrónica, y la adquisición, se hizo mediante, arduino, ahorita ya tenemos, otros sistemas, de, para medir mucho más, este, más adecuados, hicimos la calibración, de las jeringas, aquí está, como se ve la, el flujo, son mililitros, si medimos, como hasta 50, 60, y lo que se observa, es que en la carrera, se observan, estas, oscilaciones, y lo que, lo que hicimos, pues fue, tomar, nada más, esta región de aquí, promediarla, y sacar la desviación estándar, que es lo que nosotros, definimos posteriormente, como error, algo que quiero que noten, es que, esto es cuando nosotros, empujamos, la jeringa, el émbolo, y esto es cuando, lo retraemos, entonces, se sigue teniendo, esta frecuencia, o estas oscilaciones, pero no es lo mismo, en el avance, que en el retroceso, y esto se debe, ya después lo vimos, a la dinámica, que le imponían, las gomas, que tienen, las jeringas, en la punta, porque cada jeringa, tenía diferente, frecuencia, y diferente, amplitud, esta es la gráfica, para todas las, para todas las jeringas, que utilizamos, evaluamos, desde jeringas, de un mililitro, a tres, cinco, diez, sesenta, veinte y sesenta mililitros, para diferentes voltajes, y este es el flujo, y pues vemos, básicamente aquí, que las gráficas, perdón, los errores, para cada uno, de los puntos, y cada punto, corresponde, al promedio, de esa, de ese desplazamiento, en azul, está la expulsión, del fluido, cuando nosotros, cerramos, por así decirlo, la jeringa, y en rojo, está la succión, y lo que se puede ver, es que, para bajos voltajes, esto es, similar, pero, cuando nosotros, vamos, aumentando la velocidad, pues esto se va, separando, y es considerable, en este caso, es casi una quinta parte, del flujo, que se obtiene, en una dirección, comparada con la otra, entonces, lo que nosotros hicimos, fue tomar nada más, el avance, todo lo que está en azul, esta es, como se vería, el flujo, y la presión, de manera, este, eso es, para una misma jeringa, de 20 mililitros, en rojo, está la presión, la caída de presión, es decir, la diferencia, entre la presión, de entrada, y la de salida, y en negro, está el flujo, entonces, básicamente, las dos se siguen, es la misma jeringa, entonces, tenemos más o menos, los mismos, los mismos picos, este es para un canal, pero hicimos lo mismo, para todos los demás, y lo que les comentaba, es que cada jeringa, tiene su propia dinámica, estas son jeringas, comerciales, evidentemente, todo esto, se puede mejorar, si nosotros utilizamos jeringas, con un poco más, de acero, o de otro material, para el análisis, de los datos, obviamente, necesitamos la caída de presión, esto lo obtenemos del flujo, y esto lo obtenemos, de la presión, pero lo que nosotros, estamos midiendo, es realmente, toda una caída de presión, que se debe, a la caída de presión, en el desarrollo, perdón, en el flujo, completamente desarrollado, más la caída de presión, por el desarrollo del flujo, más la expansión, la contracción, más la expansión, del canal, y, pues, para cada una de estas, pues, hay una expresión, para esta de aquí, es la de acá abajo, para la contracción, y extracción, también están, perdón, expansión, están también otras gráficas, y, de, si nosotros teníamos la medida, que les mostré hace un momento, y, tenemos, estas dos de aquí, estas tres, pues, podemos encontrar, la caída de presión, para un flujo, completamente desarrollado, y eso, meterlo en esta ecuación, que es para lo cual, se desarrollaron, en estas ecuaciones, consideran que el flujo, está completamente desarrollado, y demás, demás sistemas, en este caso, lo que tenemos, es que el flujo desarrollado, depende del factor de fricción, y de Reynolds, entonces, lo que nosotros hicimos, en esta aproximación, fue calcular, esto experimentalmente, con este delta P, lo metimos aquí, y después encontrar, como una primera aproximación, lo ideal, sería, hacer esto, de manera reiterada, hasta que, se obtenga el mismo resultado, en ambos lados, como se encuentra, el factor de fricción, en algunos ejemplos, estas son las pérdidas, totales, en negro, y las pérdidas menores, es decir, a la contracción, y expansión, del fluido, y pues, se puede ver, que en algunos casos, para Reynolds, de hasta mil, las pérdidas, representaron un 20%, las totales, y de ese 20%, prácticamente la mitad, corresponde, a las pérdidas, por, por la expansión, y contracción, del canal, el otro 20%, correspondería, a la longitud, de desarrollo, que se tiene, de forma natural, en el sistema, esto está completamente, de acuerdo, con otros valores, que reportaban, aquí abajo lo pongo, en donde, las pérdidas menores, eran, menores al 5%, para Reynolds, menores al 100%, entonces, si nosotros, extrapolamos esto, pues vamos a ver, que realmente, vamos a estar, en el mismo orden, de la longitud, hicimos un análisis, de incertidumbre, no solamente, nos interesaba, encontrar un número, sino saber, cuál era, el error, en lo que nosotros, reportábamos, y aquí están, los distintos, los parámetros, que utilizábamos, y cuál es el rango, de incertidumbre, en cada uno de ellos, para la presión, y el flujo, lo encontramos, como entre más o menos, 6 al 12%, que es la variación, que les decía, debido a la dinámica, que imponen, las jeringas, para la altura, y para el ancho, ocupamos, calibradores, Bernier, o análisis de imágenes, con una resolución, como de 25, 20, 25 micras, si no me equivoco, entonces, por eso es que aquí, es bajo, entre 0.58 y 2%, para la Z, es algo parecido, y para la densidad, y la viscosidad, supusimos que el error, era menor al 1%, tenemos nuestras, la forma, en cómo, la forma funcional, en la que definimos, el número de reinos, que depende del caudal, el diámetro hidráulico, la viscosidad, y la altura, y el ancho, y con un análisis, de incertidumbre, basado en el método, de series de Taylor, pues encontramos aquí, cómo está definida, la incertidumbre, en el cálculo, del número de reinos, y lo mismo, para el cálculo, del factor, de fricción, de Darcy, entonces, lo que pueden observar, es que en este caso, prácticamente todas, tienen, el mismo, rango, para el número de reinos, por lo que, este término de aquí, es el que va, va a aportar más, a la incertidumbre, del número de reinos, sin embargo, para el factor de fricción, aparece la presión, multiplicada por dos, y esto se debe, a que como yo tengo, dos sensores, tengo asociado, un error, con esta medición, y otra, perdón, incertidumbre, con el otro sensor, y por lo tanto, aquí aparece este dos, si yo utilizara, un sistema diferencial, con un solo sensor, evidentemente, aquí nada más, sería uno, y también aquí, aparece el flujo, con un factor de cuatro, y la altura, entonces, para el factor de fricción, todavía es más, sensible, a las mediciones de presión, y a las mediciones de flujo, y lo que observamos, nosotros, al hacer, tomando máximos y mínimos, es que el número de Reynolds, tiene una incertidumbre, entre el 6.18%, y el 12.75, contra lo que estaba reportado, que es el 4%, entonces, es bastante confiable, y para el factor de Darcy, entre el 14, 15% y el 30%, que fue lo que encontramos, dependiendo del número de Reynolds, del experimento, y el que está reportado, es entre 6 y 12%, y en algunos casos, 8%, pero, para obtener esto, lo que utilizaban, era algo como el sistema, de Elbeflow, que les comentaba, hacían el control, mediante un recipiente, a presión, en donde controlaban, la presión, en la parte superior, del canal, con un gas, de manera que tenían, un mejor control, y no esas oscilaciones, que es lo que nosotros, estábamos observando, pero aún así, si se dan cuenta, en algunos casos, tenemos el mismo, la misma incertidumbre, en la medición, entonces, esto es, se debe al método, de bombeo, entonces, si nosotros mejoramos, el sistema de bombeo, definitivamente, que nosotros, vamos a poder mejorar, la incertidumbre, con estos resultados, entonces, nosotros ya podíamos, comparar, cada uno de ellos, para los distintos canales, y lo que observamos, es, aquí en negro, es el factor de fricción, para los distintos canales, y, en negro, es para el rectangular, como les dije, en el fluido, en un flujo hidrodinámico, el flujo solamente, perdón, el factor de fricción, o el número de pasel, es solamente geométrico, entonces, el cuadrado, es el que ofrece menor, resistencia, y eso lo vemos aquí, con, las líneas, perdón, los cuadros, marcadores en negro, y, en línea punteada, está, esta solución, analítica, que está, reportada, entonces, si nosotros incorporamos, aquí, las barras de error, evidentemente, nosotros, aunque estamos, sobreestimando ese valor, esta línea, está dentro del, del rango, de valores, y mejor aún, si ustedes se dan cuenta, aquí también está, este, podemos, resolver, por ejemplo, esta que es, .6, con el, con el, o sea, es consistente, con las, las mediciones experimentales, hicimos el mismo experimento, con metal líquido, pero, bueno, aquí está todo el sistema, aquí se alcanza a ver, el metal líquido, no sé si, lo alcancen a ver, o solamente, o solamente yo, se ve aquí, más o menos gris, y aquí, agua, que es la que hicimos, pasar aquí, en el, en el sensor, para evitar, dañarlo, bueno, aquí están los sensores, y todo lo demás, que es idéntico, acá se ve el metal líquido, ¿no? que está, en la jeringa, y para este caso, pongo, nada más esta, como referencia, para el caso del agua, para el mismo canal, y lo que observamos, es que si nosotros, le ponemos galio, básicamente, tenemos, un incremento, de uno, o dos órdenes, de magnitud, en la, en la, en el factor de fricción, y si le ponemos, un campo magnético, como era de esperarse, aumento, el frenado de Hartmann, y por lo tanto, la caída de presión, o la, la fricción que se tiene, entonces, también lo incremento acá, esto, estamos, asumiendo que, para el metal líquido, se forma, una capa de óxido, no utilizamos ácido, y esa capa de óxido, modifica, la dinámica del, del fluido, e incluso, le puede, proporcionar ahí, algunas propiedades, para que se comporte el galio, como no, no newtoniano, en cuanto a las pérdidas totales, para este mismo canal, lo que estoy reportando aquí, las pérdidas totales, para agua, oscilaron entre el 5, y el 11.4%, para estos, valores, para el galio, debido a la densidad, de más propiedades, en ambos casos, siempre se obtuvo, menos del 1% de, de pérdidas, y si yo le pongo, el campo magnético, todavía esto, se redujo, a menos de la mitad, es decir, el máximo es 0.21, y de ahí, hasta 0.15, y esto se debe, a que, se ha reportado, que cuando yo tengo, un campo magnético, por ejemplo, en la dirección vertical, lo que hace, es, darle un sentido, preferencial, a cómo se ordena, el fluido, entonces, lo que hace, es, hacerlo, más o menos, como, bidimensionalizar, el flujo, en el sentido, de que, si yo tengo, campo magnético, así, va a hacer, que los gradientes, en esta dirección, sean, menores, los, los atenúa, y, por lo tanto, el flujo, se desarrolla, en una longitud, más pequeña, y por lo tanto, las pérdidas, son menores, finalmente, doy las, conclusiones, que, casi, en el tiempo, el número de reinos, depende de la geometría, perdón, número de poacer, encontramos, que dependía, de la geometría, el campo magnético, aplicado, y las propiedades físicas, del fluido, contraparte, con el, con un fluido, perdón, con un flujo, hidrodinámico, se reproducen, los resultados, previos, es consistente, con otros, modelos, y en algunos casos, obtuvimos, mejores resultados, el modelo, que obtuvimos, nos permite, encontrar, cuál es la geometría, óptima, de mi canal, para ciertas condiciones, hicimos, el modelo numérico, que nos permitió, validar, obtener, un valor, del número de reino, para el cual, todavía nosotros, podíamos utilizar, nuestro modelo, construimos, caracterizamos, y validamos, un sistema experimental, económico, le estoy poniendo aquí, menos de, 800 dólares, más o menos, para el estudio, de las pérdidas, de micro canales, los resultados, son comparables, con valores reportados, y más considerando, nuevamente, que el mayor factor, fue el bombeo, la dinámica, que imprimían, las jeringas, y, con este sistema, nosotros, podemos resolver, correctamente, canales, con una diferencia, en la razón transversal, de punto 2, es decir, yo puedo resolver, correctamente, un, algo que sea, de 0.8, de 1, de 1.2, pero no de 1, 1.1, y demás, y, pues, con esto, concluyo, la presentación, aquí, aquí está mi correo, por si, tienen algunas, preguntas, que no pueda responder, en este momento, o, o pueden ser, en este, ahorita, muchas gracias, por su atención, muchas gracias, Michelle, por esta, presentación, este, bueno, me gustó, no sé si alguien, tenga un, una pregunta, antes de que yo, acaparé las preguntas, adelante, si alguien, tiene pregunta, no, bueno, mientras se deciden, yo voy a ser la primera, este, a mí, bueno, no sé, si lo has, este, considerado, o si no se debe considerar, pero, debería, tal vez, este, por los tamaños, de los, del ducto, considerarse, el número capilar, del, del, del metal, que estés usando, sería conveniente, o, sería un cálculo, eh, digamos, este, innecesario, en este caso, me parece, digo, me ha trabajado mucho, con el, con capilaridad, había, había que, revisar bien, cómo se, yo, yo lo digo, porque, porque, mira, normalmente, los metales, bueno, yo, si uno, tiene más o menos, este, noción del mercurio, antes de que nos lo prohibieran, este, uno podía jugar con él, fácilmente, este, y pues, veías que formaba, unas gotas, muy grandes, y entonces, el número capilar, pues es, o la capilaridad que tiene, pues es, el tamaño, de esa gota, va con ese, con ese número, va ligado a esa capilaridad, del líquido, este, y entonces, si lo haces pasar por un, tubo muy pequeño, entonces, eso, que haría, aumentaría, no, la, la presión, supongo. Sí, si es, entre más, si el tubo, o tu canal, es más pequeño, que el número, que la distancia capilar, o el número capilar, entonces, aumentaría mucho tu presión, y no sé cómo, no sé si se, se irían esos, loops, que esos, sub y bajas, que hacía la, la, la jeringa, ah, ok, ya, ya, acá, yo, tal vez, eso sí, no los, revisé, es interesante, pero recuerdo, que, eh, se mantenía, más o menos, eso, que fue en este, comportamiento, lo que sí, tiene, razón, y voy a revisar, es que, se aumentó la presión, por efecto capilar, entonces, esto de aquí, puede ser una de las razones, ah, ok, sí, 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 bueno, es nada más, se me hizo curioso, si es que normalmente, no se reporta, que haya efectos capilares, en estas dimensiones, pero, sí vale la pena, echarle un ojo, sí, quizás, bueno, no sé, quizás, tal vez sí, yo, bueno, si alguien más tiene una pregunta, antes que, siga yo con mi segunda pregunta, yo tengo una pregunta, adelante, adelante, al inicio de la plática, bueno, antes que nada, gracias por la plática, estuvo muy interesante, y están muy bonitos, los arreglos experimentales, al inicio de la, de la plática, estaban hablando, de la elasticidad, del fluido, y la verdad es que, no, no entiendo muy bien, a qué se refiere, el metal líquido, la elasticidad, del metal líquido, ah, ok, ya, aquí más que, elasticidad propia del fluido, es elasticidad, del, de un polímero, un elastómero, voy a, algunos segundos, es más fácil, con una, con una imagen, por ejemplo, esta de aquí, ah, me la quitaron, esta de aquí, lo que se hace, y le comentaba un poco a Gabriel, es que hay, hay diferentes maneras, en cómo se puede embeber, el metal líquido, en un elastómero, que puede ser el PDMS, si es un poco rígido, pero hay otros elastómeros, en los que lo han embebido, entonces, y hay muchas maneras, de hacerlo, una simplemente, es lo que le comentaba, yo pongo el metal líquido, y luego, lo, lo ensanduicho, por así decirlo, pero, también es posible, que yo ponga el metal líquido, en un, polímero, que lo revuelva, en un agitador, y después, lo, este, lo cure, o hasta, cierta temperatura, entonces, eso hace, que el fluido, si se puede ver aquí, este es el polímero, así lo hicieron este, entonces, por eso es que se ve así, como grisáceo, pero, como quedan las gotas, al momento de, de formarlo, pues, estas gotas, obviamente, tienen esa forma, y para este caso, en particular, mejora el, la transferencia de calor, por las propiedades, también mejora la conductividad, eléctrica, pero, esa elasticidad, se refería, a la elasticidad, que tiene el polímero, con el metal líquido, y como el metal líquido, es, es un fluido, realmente, no modifica, tanto las propiedades, o realmente, la deformabilidad, del polímero, va a estar dado, por la capacidad, que tenga este polímero, porque el metal líquido, no va a fallar, es a lo que, me refería, y con esa parte, creo que, no se estaba viendo, la gráfica, si se estaba viendo, la gráfica, si, si se ve, ah, perfecto, hay muchísimas, aplicaciones, hay otras, por ejemplo, que tiene, el metal líquido, lo cortan, como, tiene una gran, tensión superficial, como decía, Gabriel, y además, se forma una capa de óxido, eso hace que, si yo corto, este, este plástico, el metal líquido, no se va a derramar, se genera una capita, y, por la tensión superficial, se va a quedar, dentro de los canales, entonces, si yo tengo, si yo lo vuelvo a unir, en principio, se vuelve a regenerar, el elastómero, esa es otra de las, aplicaciones que tiene, o sea, hay, muchísimas, le voy a comparar, incluso en la, en el pdf, perdón, en los datos que le mandé a Gabriel, puse ahí una liga, en donde hace, como tres semanas, vino, perdón, se llevó a cabo una escuela, y platicaron sobre muchas de esas aplicaciones, y está bastante interesante, está en la página de YouTube, del instituto, y se los recomiendo, para ver aplicaciones de esas, eh, si, si, se envió, creo que si los recibieron, en el, este, en el anuncio, ahí venía tu, la liga, la liga, si, espero lo hayan visto, si está muy interesante, alguien más, otra pregunta, yo tengo una pregunta, cuando está la jeringa, con el galio, también hay una jeringa, que transporta agua, no, no entendí, cuál es la función, del agua, en este caso, la función del agua, o sea, cuál es el objetivo, también, de inyectar agua, con el metal líquido, básicamente, la razón, es porque, estos sensores, estos sensores, perfecto, don Santi, puedes apoyar tu micrófono, que nos estamos, escuchando, listo, ok, estos micrófonos, estos micrófonos, estos sensores, aunque están, diseñados, bueno, si buscan, no sé, en RS, o en cualquiera, de estos sitios, van a encontrar, que la mayoría, funcionan, para fluidos, que no son corrosivos, el metal líquido, reacciona, con el oro, reacciona, con el aluminio, y con otros metales, entonces, si el sensor, entra en contacto, con el metal líquido, en principio, va a perder, su capacidad, bueno, va a arrojar, posiblemente, valores erróneos, y eso es lo que pasa, con este sensor, con este sensor, que aunque es de, de cerámico, tiene componentes, eléctricos, recubierto con oro, y este funciona, con base, en la, tiene, en el centro, tiene una resistencia, y antes, tiene, un pequeño sensor, de temperatura, y acá, otro sensor, de temperatura, entonces, la velocidad, estaba calibrado, para agua, y para isopropano, me parece, o isopropil, o alguna cosa así, y como la conductividad, técnica, del metal líquido, es, mucho mayor, entonces, no iba a funcionar, dejando de lado, suponiendo, que no iba, a dañarse, el sensor, entonces, realmente, el, el fluido, lo utilizamos, como medio de, este, de contacto, tanto aquí, primero, llenamos todo con agua, y luego, lo llenamos con el metal líquido, y obviamente, estos quedaron llenados, llenos de, de agua, como es incomprensible, y la, estas, mangueritas de aquí, son más rígidas, que estas de acá, pues realmente, toda la carga, toda la presión, se transmitía, eran simétricos, estaban al mismo nivel, entonces, esa fue la razón, por la que utilizamos agua. Ah, ok, perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, voy a hacer, mi última pregunta, entonces, al final, bueno, yo traía esa inquietud, pero al final, mencionaste algo, sobre la elasticidad del, 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 del metal, este, pero, en los, en los, en los, en los, en los cálculos que, que tienes, se considera, bueno, pues, también esto es, es para un fluido neutoniano, ¿no? Sí. y aquí no, vamos, ¿cómo cambiaría? Bueno, cambiaría muchísimo, si, si tuvieras un, un metal líquido, que sea, viscoelástico. Sí. Supongo, pero, si lo complica mucho, ¿no? Habría, que ver cuál es la ecuación que resulta, para poder, decir, sería interesante, verlo, pero, por lo que he visto, el metal líquido, si se comporta como, neutoniano, pero cuando tiene una, cuando se oxida, o cuando se le forma una capa, ahí ya deja de ser, neutoniano, y cuando se forma la, cuando se forma la capa, sería más bien una, un problema de fluido estructura, porque, aunque es muy delgada la capa, en el orden de 3 nanómetros, le da otras propiedades, ahí, de estabilidad, o sea, se forman las gotitas, como en el mercurio, pero se ve, el óxido, para el otro, sí se tendría que, modificar el modelo, y ver cómo resultan las ecuaciones, y si es el caso, pues yo creo que se, podría, buscar ahí, alguna solución, que sería interesante. De acuerdo, de acuerdo, porque sí, bueno, normalmente, bueno, por ejemplo, ahora Santi, quiere hacer cosas con sangre, pues la sangre es, puramente viscoelástica, o sea, no es neutoniana, y sé que, y bueno, he visto muchos trabajos, que se hacen, con fluidos no neutonianos, entonces, sería algo como en la sangre, pero nunca lo he visto, así como tú lo presentaste, no, sí, sería algo parecido a la sangre, porque aunque la sangre es no neutoniana, en algunos regímenes, se puede estudiar como neutoniano, y dar buenos resultados, entonces aquí cambiaría esta ecuación, y pues habría que ver cuál es la ecuación resultante, para ver si se puede, Sí, tendrás que poner un término de, sí, Sí, para el tensor, y luego desde la ecuación general, saltar ahí, desde el tensor, claro, sí, muy bien, más preguntas, yo tengo otra pregunta, tienen más preguntas, ah, adelante, adelante, cuando, cuando se habla de, de la magnética hidrodinámica, para estos sistemas, se mencionó que el fluido, no altera la configuración del campo magnético, ¿cuáles las condiciones necesarias, para que se cumpla esto en un fluido? Ah, en un fluido, hay un, hay un fluido, ¿cuáles las condiciones necesarias, no altera la configuración del campo magnético, que es de Maxwell, para obtener la ecuación de inducción, entonces, en esa ecuación, está el término de, la inducción magnética, que sería el, rotacional, si no me equivoco, de la velocidad, el producto, cruz, de la velocidad, y el campo aplicado, y por el otro, tendría, tendría, el término difusivo, que sería la viscosidad, perdón, la difusividad magnética, por el aplaciano, del campo magnético, entonces, si yo comparo, esos dos términos, aparece otro término, que se conoce, como el número de Reynolds magnético, y tiene el nombre de Reynolds, precisamente, porque compara la parte, de inducción, o advección, del campo magnético, con la difusión, y, cuando ese número de Reynolds, es mucho menor a uno, se dice, que el campo, o se puede suponer, que el campo magnético, no se modifica, por acción de la velocidad, y para este caso, el Reynolds magnético, es como de punto cero, uno, punto cero, dos, más o menos, para micro flujos. Ok, gracias. No, de qué. Otra duda, más dudas, más preguntas. pues, pues, si no, pues, agradecemos nuevamente, a Michelle, por esta plática, interesante, este, y, pues, pues, no hay aplausos, no podemos aplaudir, en fin, pero los aplausos, necesarios. Se los llevas, de todas formas, ok. Gracias. Bueno, muchas, muchas gracias, Michelle, gracias a todos, por la, por su asistencia, y este, voy a dejar aquí, ya de grabar, y, y, y luego, les comunicamos.